La Plaza Alonso Vidal, en el centro histórico de la capital sonorense, quedó iluminada con fuegos pirotécnicos y el pebetero al celebrarse la recepción del fuego, que nos recuerdan los 200 años de independencia nacional y los 100 años de la revolución mexicana. Justo en este momento se lleva a cabo el encendido de este pebetero por parte de nuestro gobernador, el licenciado Guillermo Padreza Díaz. Se ha encendido el fuego, que nos da recordar lo que Sonora le ha entregado a México. Hoy construimos un Sonora diferente, un nuevo Sonora. El gobernador Guillermo Padreza Díaz, acompañado de su esposa Ivette Agnino de Padres, encabezó una emotiva ceremonia cívica en la que las familias hermosillenses disfrutaron la llegada del fuego bicentenario, celebrando los honores al ávaro patrio y entonando el himno nacional mexicano. Una noche cálida, llena de significados, con un fervor patrio que invadió el espíritu de los hermosillenses reunidos en la antigua Plaza de la Bandera, que en pocos minutos vio la llegada de los Juegos Pirotécnicos, que iluminaron la noche, dándole un toque especial a esta celebración. El gobernador Guillermo Padreza Díaz afirmó que las conmemoraciones del próximo año exigen que todos los mexicanos y todos los sonorenses contribuyamos a la celebración de la patria, con unidad, tal como lo hicieron quienes nos antecedieron en las jornadas insurgentes y revolucionarias. La llegada del fuego del Bicentenario Sonora a esta luminaria monumental que permanecerá encendida durante el año 2010 como símbolo de unidad en las celebraciones patrias, es símbolo de esa unidad aquí también en Sonora. Representa la unidad a revivir los ideales y valores que dieron sustento a nuestra independencia y a nuestra revolución. Representa la oportunidad de dar continuidad a nuestra patria para construir juntos un mejor país para el mañana. Acompañaron al gobernador de Sonora, el alcalde Javier Gándara Magaña, el general de brigada Marco Antonio Covarrubias, comandante de la Cuarta Zona Militar, el magistrado Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el presidente del Congreso Manuel Madero y el embajador José Luis Martínez, representante del Comité de Festejos del Bicentenario.